Si tú estás cerca de mí Ya no puedo resistir Hace que se me erice la piel Y yo trato de aguantar Y ya no puedo más Me tienes loco mujer Cuando tú me tocas Sé que me provocas Y yo me vuelvo loco Por ti me desenfoco Cuando tú me tocas Sé que me provocas Y yo me vuelvo loco Por ti me desenfoco Cuando tú me tocas Siento el corazón que me explota Y a la misma vez se hace agua en mi boca Te deseo en mi cama Sabana loca Venir, darte, besarte y comerte toda Eres esa mujer que me acalora Con esa mirada tan penetradora Y esos movimientos que me envuelven me devoran Mami, dámelo por tu ni de una hora Este deseo que tengo Hace que no deje de pensarte Pero no me atrevo Pero no me atrevo ¿Sabes a qué? A decirte que la ropa quiero quitarte Yo me acuerdo de aquel día Cuando en mis brazos te tenía Que era tu amigo me decías Y yo imaginando tu gemido Sentía te quiero devorar Un beso tuyo, robar Yo soy la estrella de la calle Vivian y quiero estar Y en verdad tengo que decirte que Si que soy loco mujer Cuando tú me tocas Si que me provocas Y yo me vuelvo loco Por ti me desenfoco Cuando tú me tocas Si que me provocas Y yo me vuelvo loco Por ti me desenfoco Cuando tú me tocas Siento el corazón que me explota Y a la misma vez Se hace agua mi boca Jeja Tú sabes quién acaba de llegar Brie Amiguel Start Directamente desde Urban Music De Mameli Barra S.K.Rivoy Quintana de producer en el beat Esto es algo Pa' la Higoteca Estrella de la calle Ya tú no sabes Brie Amiguel Start La Higoteca Escríbete al canal